Que te pase pupita En la descripción tenéis un enlace a G2A, una página que vende videojuegos a un precio bastante económico Muy buenas máquinas, ¿cómo va todo? ¿Cómo estáis? ¿Tenéis ganas de ver más Legion? ¿Más de la beta? ¿No? ¿Del alfa? ¿Unos beta? ¿De Legion? Yo sí que tengo muchas ganas porque cada vez nos quedan menos especialidades por ver Porque aún hay muchas que no estarán disponibles, esa es la putada Bueno, el DK creo que es la única clase que está en las 3 ya disponibles Ya hemos visto la de Skarcha, que molaba muchísimo La de Profano, pues bueno, era un copypaste del Druid Equilibrio y del Brujo Aflicción Por eso, pues lo vimos un poco más triste, ¿no? Porque realmente, pues como ya lo habíamos visto, pues dijimos, no mola tanto Pero yo tengo la de Skarcha, que la de Skarcha, no sé nada de la línea de misiones, no sé cómo serán El arma está más o menos bien, tampoco se pasaba en cuanto a la skin me refiero Así que vamos a ver, se llama Fauci de los Malditos, como podéis ver aquí Entonces vamos a ver qué pasa, a ver qué línea de misiones se da, si se da en el viejo continente o en el nuevo Bueno, parece que directamente subimos a la montura y no sé yo si iremos directamente a ver al Reyex Anime otra vez Ah no, pues no, no se ha hablado, pero parece que no Tenemos que entrar en el portal de la Legión Ardiente, pone aquí, hostia chaval Vamos a ver, vamos a ver de qué va esto Parece que no nos mete en ninguna pantalla de carga, o sea, parece que vayamos al mapa real O sea, no será un mapa instanciado aparte, como por ejemplo pasó con el Paladín Reprensión Que era esta misma zona, pero era un mapa instanciado Así que bueno, mola que sea el mapa real Vamos a ver, nos mete aquí en la isla esta Qué raro Hay de cas, hay aquí el Caballero de la Espada de Ébano Vamos a ver, y aquí está el portal, seguramente entraremos aquí Vamos a ver dónde nos lleva, tengo ganas de ver Venga, vamos allá Tiro Fase 1, y ahora ya sí que estamos en una gesta ¿Pero esto qué es? ¿Está bugueado o es que estamos en el vacío? O no, 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 estamos en el vacío bisal, ¿no? Pues se llama, estamos en Niskara Está lleno de demonios, vamos a avanzar, a ver, aquí, aquí sí, hay de cas también Bueno, venga, continuamos, también ha cambiado algo, el de casangre De verdad es que han cambiado prácticamente todas las clases Y eso está muy guay, tío, está muy guay eso También te empiezas a dar cuenta cuando pruebas todas las clases Que las animaciones nuevas, pues igual las han hecho más específicas para alguna que otra clase Por ejemplo, para el guerrero Furia había las animaciones muy bien implementadas O sea, había habilidades que tenían, claro, por ejemplo El torbellino está completamente hecho Incluso este, la habilidades que ha dado mucho el golpe seguido Estaba perfectamente cuadrada Y en otras clases, como por ejemplo esta, pues simplemente es No, no, digamos que no cuadra tanto Igual también han reutilizado el ataque de algunas otras clases en estas No sé Pero por ejemplo, yo me quedé muy flipado con las animaciones del guerrero No sé si es que, no sé, no sé Pero yo, a mí me gustó más el guerrero ¿Qué queréis que os diga? Igual sí que, por ejemplo, el 5, que es esta Es rasgamédulas Hace como una voltereta, o sea, gira en sí misma Fijaos, ¿veis? Hace burt Muy rápido ¿Ah, es por aquí? Mira, aquí hay un enano Un deca también enano aquí Se ve que obtiene en prisionero el pobre Ah, y no lo liberamos Se queda ahí el pobre, ya sí, sin nada Bueno, como veis ahora el escudo divino El escudo divino, tío El escudo de huesos se pone automáticamente cuando utilizas el número 5 Bueno, número 5 El rasgamédulas No es un activable como tal Que bueno, es que cambia bastante la mecánica, tío Y hay también nuevos hechizos Que cambia bastante lo que era anteriormente Está bien ¿Y esto qué es? ¿Una piedra? ¿Pone aquí? Vale, fase 6 Venga, pues vamos a ver Y es que no, como no estoy leyendo nada Por cierto, que no lo he dicho en este vídeo Pero para la gente que no haya visto vídeos anteriores No leo nada de los diálogos Por el tema de que aún no está todo terminado Además de que está todo en inglés Prefiero esperarme a leer todo E integrarme de todo el lore que tenga en estas misiones Cuando salga el juego Que ya habrá incluso diálogos en castellano Todo está terminado también No habrá errores No habrá nada Y eso es lo guay Eso es lo guay Así que por eso no leo nada ahora Venga, vamos a terminar la misión Que parece que sea bastante cortita Vale, parece que aquí hay algo Que no nos deja pasar Habrá que desactivarlo ¡Ah! Viene más, tío Venga, vamos allá Vale, directamente ha terminado Y desaparecen, simplemente O sea, eso está bugueado también Bueno Sangrelix pone aquí Así que supongo que Sangrelix Este será el malo malote Del final de la gesta esta Aquí estos van súper lentos, tío Yo creo ir más rápido Vale, llegamos al final Hay un humano aquí encadenado Y el Moharg este parece que Se lo queda zampar Digo yo, ¿no? Porque, macho Mirad Buah Corelix Madre mía Como mola, tío Como mola que salgan esos letreros Mostrando el nombre ¿Sabéis lo que molaría de las raids, tío? Que todas fueran así Que cuando entras Que te mostraran el nombre Del enemigo así, chaval Sería la hostia O de las mazmorras también Bueno, pues de todas las clases Que he estado probando hasta ahora La clase más simplificada Que veo el día de hoy Que han cambiado muchísimo Es el de Casangre O sea La estoy viendo muy simple O sea, básicamente haces Tres golpes O sea Tres ataques No haces nada más O sea Espero que lo cambien, tío Porque jueguen con una clase Que son tres botones, tío Es que Por al menos cuatro Al menos No digo yo Pero es que Tres, tío Bueno Aquí está el arma artefacto Como veis Metida en Pues no sé De quién sería Sería de este igual No lo sé Como no leemos lore Vamos a ver cómo es Venga Fauci de los malditos ¿Le doy, señores? ¿Le doy? ¿Le doy? Pa Como sabéis Es una maza Y Hostia Pues en la foto no molaba, tío Pero aquí equipada Con eso rojito y tal Que sale de la boca No está mal No está mal No está mal No es mi preferida De hecho De las tres del DK Es la que menos me gusta Al menos esta skin Pero No está mal No está mal Y ahora pues supongo Que lo que haremos Es como en profano Ir a ICC Para que el Jaxanime Nos hable Nos diga algo Que se ve que lo hacen En las tres ramas Del DK Pensaba que solamente Era en Skarcha Pero parece que también En profano Y en sangre también Y nos dirá Supongo que exactamente Lo mismo Bueno, mirad Aquí con el entorno blanco Mola mucho más La maza esta ¿Qué hace el equipar? Porque dice que Your harmful attacks Que no sé qué son harmful No lo sé Dice que Hago 6K De daño de sangre Y aumenta mi vida Un 15% Por 10 segundos Así que bueno O sea Si ese proc Salta bastante Que te aumente Un 15% Tu vida Bastante a menudo Es bastante O sea Que se nota Quiero decir Para tanquear Se nota bastante Se nota Se nota Que te pase pupita Pues vamos a mejorar El alma artefacto La primera mejora Como sabéis Y vamos a ver Qué nueva habilidad Nos dan A ver Es esta de aquí Ya tenemos Pillada Y ahora voy a leeros Qué habilidad es De qué trata Y a ver si mola O no mola Mira esta está traducida Es la primera habilidad Que nos dan En arma artefacto Que he visto hasta ahora De cualquier clase Que está traducida Así que os la voy a leer Tal cual Dice que concentra Poder oscuro En un golpe Que inflige 45k Bastante De daño físico Y te sana Un 100% De todo el daño 100% De todo el daño recibido En los últimos 12 segundos Mínimo 14% De la salud máxima Mínimo O sea Si por ejemplo Le doy el golpe Y no me han hecho nada De daño Mínimo Me voy a curar Un 14% De mi salud máxima Si tu salud Si tu salud O sea mi salud Está por debajo Del 35% Se consume Todo el poder único Lo que aumenta La potencia Del efecto sanador Aún más O sea Todo lo que hace De esto Es potenciar Ese 14% Madre mía Madre mía Bueno voy a usarlo Para que veáis Como es el efecto De acuerdo Lo voy a usar En 3 2 1 Ahí va Pues ese mismo A ver que se me pone Escudo de sangre No eso creo que es Lo de esto Los gusanos de sangre Ese mismo efecto Que hace El golpe letal De acuerdo O sea El efecto Al golpear Es el mismo Ahora os lo enseño Golpe letal Salta y hace esto O sea El efecto Es exactamente El mismo Así que tampoco A ver La habilidad Está muy guapa Ahora si os esperabais Espectacularidad Pues no No hay espectacularidad No todas Pueden ser espectaculares De todas formas Aún quedan Otras habilidades Por ver Puedo entrar a modificarlo Porque esto es un alfa Y esto tío Es que da grima Tío Pero mirad esto tío Pero esto Pues bueno señores Como sabéis Aquí terminan las misiones Ahora ya empiezan A enviarnos a X zona O a Y zona Para empezar las misiones De esto De las agrupadas Que no vamos a hacer En este vídeo Porque es para mostrar El arma artefacto Igual habéis notado Que ahora son más rápidos Los vídeos Por el tema De que Pues bueno Ya hemos visto La sede de clase En vídeos anteriores Por lo que Me estoy saltando De esta parte De decir Mirad la sede Mirad esto Mirad lo otro Eso me estoy saltando Y hacer Bueno y hacer Los vídeos un poco más cortos Así que nada chavales Un me gusta Si te ha gustado Este vídeo Comenta Si te gusta Este arma artefacto O que te parece Suscríbete Si no lo has hecho aún Y nos vemos En el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete!